La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Rejecting sin, never rejected the sinners La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Venimos a refirirnos que nacen, que crecen en nuestros corazones. Gracias por ver el video. Que el Señor ha realizado en favor de su pueblo y de los momentos más difíciles de su historia. Amén. Dios en su infinito amor siempre busca que nos reconseguemos con Él. Dios es Padre misericordioso. Nos pide que seamos santos como Él es santo. La misericordia en nosotros nos conduce a perdonar. El amor y la misericordia en el hombre y la mujer en cada comunidad, país, puede conducirnos a un mundo en paz sin avaricia ni corrupción. Nos representamos acá en este dibujo que tiene un paisaje tropical con la luz. Pero en realidad es porque al perdonar salimos de la oscuridad y vía la luz. Cuando perdonamos o pedimos perdón, se rompen las cadenas que nos sacan del pecado. Y al salir del pecado vemos la luz de Dios. Por eso está representado de esa manera. Y dice de los misioneros de la misericordia, aquí representamos en este dibujo que Dios hizo muchas maravillas para nosotros. Representa mucho que Él ha hecho para cada quien y nos enseña un solo camino, que es el camino a los misioneros de la misericordia. Y para que les ayudemos y nos convirtamos en un muy buen misionero, siguiendo las huellas de Jesús hacia una iglesia. Nosotros aquí estamos en un medio paisaje, y estamos todos en una iglesia, pero sobre todo el camino y las huellas que tenemos que seguir, siguiendo la fe hacia el camino de Jesús. Feliz Dios para cada uno de los misioneros de la misericordia. Feliz Dios para cada uno de los misioneros de la misericordia. El Señor de la misericordia. El momento que ellos vieron el bebé Jesús en la misericordia, sabían que Él era el Señor de la misericordia. Para nuestra redención de algún día, para la gracia que viene de la carne y el vino de la altaña. Y todos nos recibimos, nosotros hoy, nosotros, 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 pero hemos recibido esa misma variety también, esa misma explosión dentro, Cuando vienen a la almohadena de las 이게 como los pies. Las terribles de que se hicieron en una her Wash長. Nueve años de tormenta. включamos la cruz, María y Juan. vemos el Señor nos ama nos huida y no quería dejarnos solos nos obligaba a su Santísima Madre a un pendiente armadero de la cruz no nos quería dejar de la cruz y nos dice mujer, ahí tienes a tu hijo hijo, ahí tienes a tu madre cada uno de nosotros tenemos a la Santísima Madre que nos tiene en el corazón de Jesús para recibir mi santuario un confesionario el Padre en este dibujo yo hice el confesionario al Padre invitando a los fieles a acercarse al trono de la gracia mi hija me ayudó a educar la vida en María porque quisiera comenzar en el momento que brinda aplausos el libro de mi esposa que hizo a Jesús resucitado y nos gustó el tema 22 donde habla del perdón de Dios por nuestros pecados no conoce límite en la muerte y resurrección de Jesucristo Dios hace evidente este amor que es capaz incluso destruir el pecado de los hombres lo que me gustó a mí es aquí están los apóstoles Pedro cuando Jesucristo resucitó él resucitó y él no estaba enojado con sus discípulos a pesar de que lo habían dejado solo Pedro lo negó tres veces Jesús Judas lo traicionó y los demás lo dejaron solo recordemos que a los pies de la cruz solo estaba Juan y María pero Jesús regresó y les enseñó misericordia entonces cuánto amor tiene él para nosotros nos enseña misericordia a pesar de que nosotros le fallemos él nunca se enoja con nosotros él no toma rencor con nosotros él muestra misericordia también me gustó un poquito más arriba donde dice esta justicia de Dios es la misericordia concebida a todos como gracia en razón de la muerte y resurrección de Jesucristo es por gracia que él nos da su misericordia no es porque hagamos muchas cosas pensamos a veces bueno si le doy a los pobres ya yo voy a tener el cielo o Dios va a tener misericordia de mí pero esas cosas son buenas pero él no nos da la misericordia por las cosas buenas que nosotros hagamos sino él murió en la cruz por nosotros por amor a nosotros nos amó antes de que nosotros lo amemos a él eso es todo amén mi padre y mi niña que hizo la cruz de Jesús que ella dibujó aquí niños y aquí arriba están los santos hazle tu nombre ella es así y y y y y y y y y nosotros leímos el párrafo que dice que es el tiempo oportuno y tiempo oportuno para un cambio de vida para para haber un cambio de vida hay que dejarse tocar dejarse tocar el corazón por Dios es el momento para escuchar el llanto de las personas inocentes depravadas de su dignidad humana permanecer en el camino del mal es solo vivir de ilusiones y tristeza vida es algo distinto es por eso que en el el párrafo que leímos decía cambio de vida porque es algo distinto Dios no se cansa de tender la mano y escuchar basta con hacer la conversión es todo yo leímos bien a nuestro señor jesucristo al mal ladrón y al duele ladrón tanto Dios nos amó que entregó a su hijo único para que todo el que creer no fuera sin la corte cabina y el mal ladrón que recuchaba que decía Jesús si fuera el libro de Dios baja de la cruz sálvate a ti y sálvame a nosotros entonces el buen ladrón le reclutó este que no ha hecho nada malo no merece este suplicio cambio de nosotros que hemos hecho mal si merecemos este castigo y el buen ladrón le le pidió al señor que se acordara de él que cuando estuviera en el paraíso Jesús en su misericordia lo perdonó y le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso este debemos que nosotros también arrepentirnos ahora que no es la última hora que cuando el ladrón porque él está siempre abierto a ayudarnos a seguir adelante él es tan misericordioso y aquí tu pecado jamás será más grande que la misericordia de Dios mi corazón se convulsiona dentro de mí esta figura optimaria vemos que Jesús está en el centro del corazón arado o sea que de aquí se está brotando todo el rayo de misericordia que Jesús va a tener tiene para cada uno de nosotros y que siempre ha tenido de ahí él lo va a perdonar de ahí lo va a guiar lo va a ayudar y él quiere que sea un misericordioso como él dice que no es un misericordioso para cada uno yo creo que hoy es el último día de posada o mañana hoy ok ya hemos pasado divinamente haciendo dibujitos escribiendo páginas lo que va a tener esa adicción es que se manejó el examen que hicimos de esta Navidad que aprendimos como me llevó la misericordia a la tenemos un plan para tener mis hijos con mis hermanos San Pablo es el entrante la fe sin obras como vale porque un hermano se puede decir ¿cómo estás? cuando vamos a un hospital le dice ¿cómo estás? en un hospital y más dice ¿cómo estás? ¿cómo estás? y tenemos un hospital y dice está mal orar con mis hermanos y tener en la mano aquel que le dicen de nosotros porque no es solo decir que todavía hay hay que usar la misericordia para que más le pague para que no tiene vocación y se tiene de instrumentos para su licorio porque lo contrario aquí es el equipo de la vida el que se llama la santa es uno ¿qué le parece? nosotros queremos darles las gracias por habernos acompañado esta noche como la última noche de la posada y le vamos a invitar algunas cositas que lo damos de todo corazón no es mucho pero sé que le va a gustar y queremos darle las gracias a Don Eduardo por lo que siempre piensa en nosotros al Padre Jeff también para que estemos en la iglesia ayudando y colaborando pero sobre todo quiero dar las gracias a Dios y a la bendecita que siempre nos dé muchas bendiciones a cada uno de nosotros y a y a nuestra familia también amén